Buenas noches, estamos en la sede de Ferro, viendo la primera ronda del abierto de Miami en la octava categoría. En la parte inferior de la pantalla, Marcos Antico se enfrenta con Alejandro Calo. Hace tan solo una semana estaban jugando por otro torneo. Hoy puede ser tiempo de revancha para Marcos, ya que la otra vez la victoria fue para Calo. O se puede repetir la misma historia. Repetimos, primera ronda del abierto de Miami en la octava categoría. Marcos Antico con remera blanca, enfrentándose a Alejandro Calo. Muy buena la derecha profunda de Ale. Marcos que devuelve muy bien también. Ahora la pelota queda en la red. Continuamos viendo el primer set del partido. Primera ronda del abierto de Miami, octava categoría. Antico vs. Calo en la sede de Ferro, viendo el correjo de la noche. Vamos, 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 vamos. Excelente el revés con muchos likes. Ahora ataca con la derecha. Está jugando un gran nivel Marcos y Ale que también viene de racha. Por eso tenemos un partidazo en la sede de Ferro. Gracias. 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 Gracias.